Hola soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo un nuevo video de Jujutsu Kaisen en lo que esperamos el regreso del manga. Pero bueno en esta ocasión como podrán ver en el título del video estaremos hablando de un tema bastante interesante. Y esto es específicamente del personaje de Tenjen y de lo que este aportará para el final de la historia. Ya que si una de las teorías más mencionadas es que Tenjen podría ser un traidor. Y esto es básicamente de lo que quiero hablar en este video. Sobre la posibilidad de que Tenjen se vuelva un villano para el final de la historia heredando la voluntad de Kenyaku. Y por otro lado también la relación que este puede tener tanto con Kenyaku como con su kuna. Ya que sabemos que estos tres personajes son extremadamente importantes. Y es muy probable que tengan una relación en aquel pasado que hasta el momento todavía no hemos visto. Pero bueno una vez dejado esto claro ahora si sin nada más por añadir comencemos de una vez. Y bueno primero que nada quiero aclarar que una de las razones por las que he escuchado más veces que Tenjen podría ser un traidor. Es porque directamente se dice que traicionó a Yuki. Es decir si no fuera por la intervención de Tenjen Yuki tal vez pudo haber derrotado a Kenyaku. Y bueno honestamente de esto no estoy tan seguro. Ya que justamente acabamos de subir el resumen de la pelea de Yuki contra Kenyaku. No te podrán observar todos los detalles al respecto de la participación de Tenjen en este combate. Y si realmente fue un factor para que Yuki obtuviera la derrota. Ya que en un principio sin analizarlo mucho pareciera que si. Debido a que la estrategia de Tenjen falló por completo. Y a final de cuentas Yuki fue derrotada. Siendo el propio Kenyaku quien menciona que si Yuki tal vez hubiera utilizado su propio dominio. Habría podido obtener un resultado diferente. Aunque si me lo preguntan a mi. Creo que la derrota de Yuki era prácticamente inevitable. Y la estrategia de Tenjen no fue tan mala. Ya que casi logran derrotar a Kenyaku. Y explicando todo esto como se menciona en un principio. Si hubiera habido un duelo de dominios entre Yuki y Kenyaku. A mi parecer Yuki habría terminado perdiendo de cualquier manera. Y Kenyaku terminaría teniendo la supremacía. Ya que directamente tal como vimos en el duelo de Satoru Goujo contra Sukuna. Un dominio de barrera abierta como el de Sukuna. Es capaz de destruir desde el exterior. A un dominio de barrera cerrada como el que tenía Satoru. Por lo que básicamente lo mismo habría ocurrido con Yuki. Es decir si ambos desplegaban su dominio. Kenyaku pudo haber destrozado el dominio de Yuki desde afuera. Y de cualquier forma ella habría sido derrotado en el duelo de dominios. Pero en este caso sin destruir el dominio de Kenyaku. Cosa que si ocurrió gracias al plan de Tenjen. Ya que a pesar de que tardó un poco más de lo contemplado. A final de cuentas Tenjen si pudo romper su dominio. Además de que incluso sirvió como distracción para posteriormente. Ayudar a que Yuki lanzara su ataque final. Honestamente a pesar de que podríamos encontrar. Algunas teorías conspirativas contra Tenjen en este aspecto. A mi parecer su estrategia fue bastante buena y lógica. Obviamente no salió como se planeó. Pero el intento estuvo. Y yo no estoy tan seguro de que eso podríamos considerarlo como una traición. Aunque por otro lado. Hay que aclarar que la propuesta de Tenjen como un traidor. No es algo que se haya inventado el fandom. Sino que se nos dijo desde un principio. Ya que hay que recordar que en el inventario oculto. Es decir el arco del pasado de Satoru Goujo. Se nos mencionó que si Tenjen no se fusionaba con el recipiente de plasma estelar. Algo muy malo podría ocurrir. Y justamente Tenjen podría convertirse en un enemigo de la humanidad. Y como sabemos el resultado de ese arco. Es que a final de cuentas. Toji mató a Riko. Por lo que el recipiente del plasma estelar jamás llegó a Tenjen. Y a final de cuentas. Este tuvo que evolucionar a como lo conocemos actualmente. Aunque obviamente se nos ha comentado que gracias a su técnica de barreras. Este logró mantener su humanidad. Aunque si me lo preguntan a mi. Yo no estaría 100% seguro. Por lo que sin duda alguna. No es de descartar que Tenjen pueda traicionar a la humanidad en cualquier momento. Sobre todo después de esa transformación evolución. Que ya se nos había advertido que podría ser peligrosa. Ahora por otro lado. Continuando con toda esta información. Ya se nos ha insinuado de cierta forma. Que Tenjen está conectado tanto con su cuna. Como con Kenyaku. Por lo que claramente esta información podría ser muy valiosa. Debido a que en primera instancia. Sabemos que Tenjen al parecer. En su vida original era una mujer. Confirmado por el propio Tenjen. Además de que también Hege ya liberó su diseño. Por otro lado también al final de la batalla de Kenyaku contra Yuki. Kenyaku confirma que al parecer. Él y Tenjen fueron amigos en el pasado. Por lo que claramente existe la posibilidad. De que ambos se conocieron en su estado original. De Kenyaku todavía no tenemos confirmación. Si él era un hombre o una mujer. Pero lo que sí sabemos es que era amigo de Tenjen. Por otro lado un aspecto que también me llama mucho la atención entre Tenjen y Kenyaku. Es que de cierta manera. Ambos tienen técnicas malditas relacionadas con la inmortalidad. Debido a que por un lado sabemos que Tenjen tiene un alma inmortal. Teniendo como único requisito. El cambiar de cuerpo cada cierto tiempo. Ya que obviamente su cuerpo no puede soportar el cambio de los años. Teniendo que usar un recipiente de plasma estelar cada 500 años. Como ya lo sabemos. Y por otro lado como dije Kenyaku también parece ser que tiene una técnica relacionada con esto. Ya que de alguna forma Kenyaku tiene la capacidad de cambiar su cerebro entre diferentes cuerpos de personas. Tal como lo hemos visto hasta este momento. Obviamente no se nos aclara todavía como funciona esta técnica. Pero como dije en ambos casos. A ambos personajes se les permite vivir por una enorme cantidad de tiempo. De hecho por esta misma razón. Se ha llegado a pensar que Tenjen y Kenyaku podrían ser hermanos. Obviamente Kenyaku llama a Tenjen amigo. Pero esto no descarta que también puedan tener alguna relación familiar. Debido a la similitud de las técnicas. De cualquier manera lo que si está claro. Es que Tenjen y Kenyaku están estrechamente conectados. Por otro lado otro dato muy importante que se revela en la batalla precisamente de Yuki contra Kenyaku. Es que al parecer Kenyaku revela que Tenjen les ha estado guardando muchos secretos. Algo al parecer relacionado con los juegos de la muerte. Pero directamente Kenyaku no puede terminar su frase. Por lo que no tenemos claro a qué se refería con esto. A mi parecer la teoría más lógica. Es que Tenjen sea el creador original de los juegos de la muerte. Ya que se me hace muy sospechoso que precisamente los juegos de la muerte. Fueron creados sobre las barreras originales de Tenjen. Es decir parece ser que la misma creación de las barreras que tiene Tenjen. Es lo que sirve como fundamento para crear los juegos de la muerte. Así que de una u otra forma. Tal vez Tenjen fue el que planeó todo esto. Obviamente tampoco estoy diciendo que Tenjen sea la mente maestra detrás de todo esto. Solo que la idea original fue suya. Probablemente el objetivo de Tenjen al crear los juegos de la muerte. Era muy diferente a lo que lo transformó Kenyaku a final de cuentas. Debido a que tal vez Tenjen de alguna manera quería un objetivo similar al de Ghetto. Es decir que todos los humanos se convirtieran en hechiceros. Y tal vez que desaparecieran las maldiciones. Honestamente no lo sé. Pero esto como dije no culpa completamente a Tenjen. Pero si nos hace ver que la relación entre él y Kenyaku es demasiado estrecha e importante. Y si o si necesitamos un flashback de esto. Por otro lado la pregunta principal aquí. Es si después de las últimas frases de Kenyaku. Al ser asesinado por Yuta. Será Tenjen aquel que continúe con su voluntad. Honestamente no estoy completamente seguro. Habría que responder aquí dos preguntas. Si una vez que Kenyaku esté muerto. La técnica de manipulación de maldiciones sigue funcionando. Es decir Tenjen todavía tenga la misión de cumplir lo que Kenyaku había ordenado. O por otro lado como mencioné. Que tal vez después de la evolución. Al no obtener a Riku Amanai. Tenjen cambió por completo su perspectiva. Al dejar de ser un ser humano. Y compararse mucho más al mundo de las maldiciones. Es posible que para este punto. Tenjen prefiera obtener el mundo que Kenyaku desea. La verdad es que esta situación todavía es muy compleja. Por otro lado un aspecto que me llama la atención. Es como mencioné antes. La relación que puede existir entre Sukuna, Tenjen y Kenyaku. Ya que sin duda alguna es muy posible. Que estos tres personajes tengan un pasado correlacionado. Imagínense si a final de cuentas. Ellos son el clásico equipo de tres. Que hemos visto en múltiples ocasiones. Algo así como lo fue Geto, Goujo y Shoko. O como lo fueron Itadori, Megumi y Novara. Es decir en este caso. El equipo de tres. Sería Sukuna, Kenyaku y Tenjen. Ya que hay que recordar que Tenjen sería la waifu. Honestamente un flashback de ellos. Como humanos originales. Creo que sería algo extremadamente interesante. Y ver si por ahí había un ship con Tenjen. Directamente siguiendo la perspectiva de todo esto. Es posible que una de las rupturas de este equipo. Sea la transformación de Sukuna en el rey de las maldiciones. Ya que como sabemos. Está confirmado. Que Sukuna en el pasado. Si era un hechicero ser humano. Por lo que es posible que debido a este proceso. Y la razón por la que Sukuna se transformó en una maldición. Tanto Kenyaku como Tenjen decidieron tomar caminos separados. Y romper el equipo definitivamente. A pesar de que tal vez en un principio. El plan de los juegos de la muerte. Era algo que los tres deseaban. De hecho regresando con esta conexión. Hay que recordar que también hay una especie de promesa. Entre Sukuna y Kenyaku. Que nosotros todavía no tenemos muy en claro. Tal vez debido a que Sukuna se transformó en una maldición. Kenyaku quiso seguir apoyándolo. Y obtener el mundo que él deseaba. Incluso como maldición. Mientras que Tenjen decidió proteger a la humanidad. Y alejarse de estos dos enemigos. La verdad es que si Jeje lo hace bien. Esta podría ser una historia realmente devastadora. Por otro lado hablando precisamente. De la promesa de Sukuna y Kenyaku. Una de las teorías que más me ha gustado. Que me dejaron en los comentarios. Es que directamente a final de cuentas. La promesa entre Sukuna y Kenyaku. Es crear a los seres más poderosos de la existencia. Y posteriormente hacer que se enfrenten. Ya que algo que comentan. Es que tal vez el final de Jujutsu Kaisen. Podría ser una batalla de Sukuna a full power. Contra el ser supremo que Kenyaku quiere crear. Y esto a pesar de que suene descabellado. Podría tener mucho sentido. Ya que una de las cosas que se me hacen muy extrañas. Es porque Sukuna quería obtener más poder. Debido a que recordemos que Sukuna. Pudo regresar con su propio poder. En el cuerpo de Itadori en cualquier momento. Pero él seguía deseando. De la técnica de las 10 sombras de Megumi. Con el único propósito de hacerse aún más poderoso. De lo que ya era. Pero si él ya era el rey de las maldiciones. ¿Para qué quería más poder? Y es probable que a final de cuentas. Esto sea la apuesta con Kenyaku. Al saber que Kenyaku quería crear a un ser supremo. Sukuna también quería obtener el máximo poder posible. Y es por eso que Sukuna y Kenyaku. Se siguen apoyando hasta este momento. E incluso tras la muerte de Kenyaku. Sukuna tendría que cumplir la promesa. De traer a la vida al ser supremo y enfrentarlo. Para así determinar quién es el ser más poderoso de la existencia. Sin duda alguna. Esta teoría me llamaría muchísimo la atención. Ya que también conectaría con el hecho. De cuando Sukuna se sorprendió por lo que había creado Kenyaku. Al enfrentarse a Itadori. Sabiendo que el potencial de ingenio que tiene Kenyaku. Es realmente impresionante. Y a final de cuentas. Kenyaku si lograría crear un enemigo. Que esté a la par de Sukuna. La verdad es que esto suena completamente loco. Pero muy interesante. Y bueno como dije. Finalmente regresando con Tenjen. Este en un principio habría buscado la supervivencia de la humanidad. Sabiendo el plan de Sukuna y Kenyaku. El querría hacer que la humanidad también se hiciera más fuerte. Para poder detener a esta amenaza. Ya que sin duda alguna. El plan de Kenyaku y Sukuna. Podría traer devastación a todo el mundo como lo conocemos. Pero Tenjen intentaría evitarlo. Gracias a sus barreras. Ya que sabemos que algo que también hacen las barreras de Tenjen. Es maximizar la concentración de maldiciones. Y energía maldita dentro de Japón. Y es por eso que las maldiciones y hechiceros más poderosos. Se encuentran en este lugar. A diferencia del resto del mundo. Aunque como mencioné. Debido a la evolución. Es probable que a final de cuentas. Tenjen haya perdido esa conexión que tenía con la humanidad. Y por otro lado. Pensando de una manera más lógica. Tal vez la curiosidad hacia este conflicto épico. También le comenzó a llamar la atención. Y a final de cuentas. Tal como Kenyaku lo mencionó. Él es el que va a continuar con su voluntad. Honestamente. Hay muchísimos misterios con respecto a esta historia. Y como comenté anteriormente. Ojalá y jeje nos conceda un flashback. Pero sin duda alguna. Creo que hay muchísimo potencial en todo esto. Y bueno. Me encantaría que ustedes me dejen su opinión. Y te lo hacen en los comentarios. Creen que realmente Tenjen es un traidor. Y continuará con la voluntad de Kenyaku. Y por otro lado. Que piensan de esta apuesta de Sukuna y Kenyaku. Por enfrentar a los seres más poderosos de la existencia. Creo que podría ser algo totalmente espectacular. Pero bueno. Ahora si de esta manera. Hemos terminado el video. Me encantaría que me dejen todas sus opiniones en los comentarios. Y ahora si antes de despedirme. Quiero agradecer a todos los miembros del canal. Que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a un miembro con símbolos. Roberto Carlos. Orlandos. Dark Leon. The Loco Steve. Emanuel Castro. Doctor Blastoise. Alcojo Gamers. Geraldo González. Soka Skinny. José Luis Carrillo. Oscar. Félix Dante. Jaciel GL. Caballad24. Luis Rodríguez. Alex Gamer. Rhyme505. Rodrigo García. Y Jonathan B. Y ahora si sin nada más por añadir. Adiós. Rhyme505. Rhyme505. Rhyme505.